Música De seguro ya te enteraste de la gran subasta, por eso lo volvemos a hacer Sábado 14 de Abril, Salonos Altos, Boulevard Santanita, Antes Consturama Segunda, sí, segunda gran subasta, venta de muebles, electrodomésticos, saldos, paquetes, artículos para oficina, muebles para el hogar, estufas, lavadoras, secadoras, recámaras, colchones, infinidad de artículos y por supuesto, usted, sí, usted le pone el precio, usted pone el precio, recuérdelo bien Sábado 14 de Abril, a partir de las 4 de la tarde, previa inspección, no faltes, no te lo puedes perder